Muchos han tratado de explicar la esencia de una emoción, la naturaleza de un sentimiento. Filosofía, fenomenología, psicología, han escrito durante siglos acerca de ese área tan particular de la conciencia como es la emoción. A principios del siglo XX, el psicólogo estadounidense William James se aventuraba a decir que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Pero desde los últimos diez años no solo se ha llegado al punto de visualizar lo que pasa cuando el cerebro y el cuerpo se emocionan, se han conseguido también perfilar los sutiles matices que diferencian emoción y sentimiento. Para Antonio Damasio, neurólogo de la Universidad de Iowa, la emoción asalta al cuerpo, altera las constantes como el ritmo cardíaco o la circulación de hormonas en sangre. Es pública por ser detectable y muchas veces visible, visceral y espontánea, precede al sentimiento más privado y racional. Ante un gran peligro, el miedo llega primero en forma de calor, palpitaciones, temblores y después se afirma la conciencia real del miedo y su causa. Nuestro mundo interior se ve afectado y modificado tanto por el entorno como por el propio medio interno, pensamientos y recuerdos. Los sentidos, la visión, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, construyen para el cerebro una representación del mundo exterior. Y las emociones intentan configurar el estado del organismo en la confluencia de percepciones externas y pensamientos. La emoción y los cambios fisiológicos que la acompañan quedan asociados en el cerebro a la situación que los ha provocado y resurgirán cuando se reproduzcan esas circunstancias. Son lo que Damasio ha dado a conocer como marcadores somáticos. Esta asociación entre una determinada situación y una emoción permitiría al cerebro, de forma rápida, eficaz y económica, tomar decisiones y reaccionar en consecuencia, guiando hacia un rechazo, si la emoción es negativa, o hacia un deseo y acercamiento, si la emoción es positiva. Así, se establecen patrones reproducibles de estados del cuerpo, que el cerebro interpreta y utiliza en su cotidiana labor de supervivencia. Hay emociones primarias, como la tristeza, el miedo, la sorpresa, emociones sociales, como la culpabilidad o el orgullo, y emociones de fondo, como el entusiasmo o el desánimo. Cada una de ellas activa varias zonas del cerebro, a veces zonas comunes para emociones diferentes, aunque el patrón es siempre distinto, a modo de un panel luminoso, donde una emoción encendería un patrón de luces específico. El panel luminoso de las emociones es el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Las emociones forman parte indispensable del funcionamiento del cerebro y son indisociables de la racionalidad. Queda todavía mucho por explicar de sentimientos y emociones, pero ahora se percibe mucho mejor el sentido de la frase de James de hace un siglo. Estamos tristes porque lloramos, asustados porque temblamos. Gracias. 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 Gracias.